Tener la oportunidad de seguir un poco a alguien. So, Elisabetta. No, that's Italian. So you go from side, maybe you turn like that. So you do the movement. Just make sure you have enough space around you. Asegurete de tener espacio suficiente. See? She comes up and then she goes to the other side. Entonces sube y luego va hacia el lado. And I watch her. Y la observo. So you do the same in a minute. Entonces harán lo mismo en un minuto. Entonces observo la relación entre la cabeza y la pelvis. When the head is coming up or down and the pelvis is coming up and down. Si la cabeza sube o baja, cuando la pelvis sube. I watch what's happening throughout the spine where I see. Look with Elisabetta, you see a lot of... Keep the hand, keep the hand. That makes it, you know, if she really keeps the hand on the floor, or something must happen more in the spine. Y cuando ella deja la mano sobre el suelo, algo pasa en la columna. Y ahí pueden ver que hay mucho movimiento ocurriendo en la columna. So, she could take a break whenever she would want. Entonces puede descansar cuando ella quiera. She just says, I need a break. Ella puede decir, necesito descansar. So, don't feel obliged to go... That's too much. So, when she's coming back. Entonces, cuando vuelva a hacerlo. I find a way to accompany her movement. Encuentro una forma de acompañar su movimiento. Yeah. It's almost as if I'm blind. Es como si yo estuviera ciega. And I want to understand what she's doing. Y voy a entender lo que ella está haciendo. But keep your eyes open first. Pero mantengan los ojos abiertos primero. So, I touch her, maybe. Entonces la toco un poco. Yeah, but I don't want to disturb her. Pero no la perturbo el movimiento. If my hands are disturbing her, I need to adjust a little bit. Si mis manos la perturban, debo ajustarlas. So, if I have my hands somewhere, where when she sits down, it's like... I'm squeezing her, I need to adjust. Yeah? Si mis manos la molestan en alguna forma, tengo que ajustarlas. I feel her pelvis. And her ribs. Siento las costillas.